Venimos de muy lejos, virgencita Con toda la fe en nuestro corazón Podemos pasar muchas adversidades Pero nuestra fe es más grande y estamos aquí Virgencita morena Venimos de muy lejos para agradecer El que no nos sueltes de tu mano Nos guiamos con tu luz Virgencita de te brillar Hoy en tu día venimos a cantar Con el alma llena de felicidad El corazón ferviente hasta tu altar Venimos de muy lejos, virgencita Con toda la fe en nuestro corazón Podemos pasar muchas adversidades Pero nuestra fe es más grande y estamos aquí Virgencita morena Venimos de muy lejos para agradecer El que no nos sueltes de tu mano Nos guiamos con tu luz Virgencita de te brillar Hoy en tu día venimos a cantar Con el alma llena de felicidad El corazón ferviente hasta tu altar Hoy en tu día venimos a cantar Con el alma llena de felicidad Gracias.